¿Qué les trajo el ratón? ¡Enseñen! ¡Mony, moony! Costaba 150 dólares y me costó 50. Esta invitación llegó como que en el momento perfecto, siento yo. Porque pues nos vamos, luego regresamos una semana más y ya entran a la escuela. Por ejemplo, ya ponen los collares, ponen los aretes. Y aquí ponen más cosas, anillos. ¡Mony, moony! ¡Buenos días! Avanecimos con unos chimuelitos aquí. A la uja se le cayó el de arriba y al de André, el de acá. ¿Qué les trajo el ratón? ¡Enseñen! ¡Mony, moony! ¡200 pesotes! ¿Cómo es mi primer diente que se me cayó? Es el primero que se le cae, ¿verdad? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos en otro video. Oigan, hay mucho eco aquí en mi baño, pero bueno. Como vieron, ya se le cayó su primer diente al André. A la coquilla se le habían caído otros dientes. Ya les llegó el ratón. Como vieron, unos 200 pesotes que les dejó el ratón. Yo, oigan, ya fui a mi ejercicio. Ya desayuné con dos primas. Ya regresé. Me iba a meter a bañar, pero saben que yo que como iba a bañar hasta el rato. Porque ahorita voy a andar como que del Tingo al Tango. Necesito ir a comprar algo para viajes. Que salimos de viaje, oigan. Los niños, yo creo que la última vez que fueron de vacaciones fue el año pasado. Literal, hace un verano. Entonces, están felices y rayados por esas vacaciones. Esta invitación llegó como que en el momento perfecto, siento yo. Porque pues nos vamos, luego regresamos una semana más. Y ya entran a la escuela. Y los niños están felices. Nos surgen unas vacacioncitas a toda la familia. Entonces, yo estoy a la córrele, córrele. O sea, no los quería dejar sin video. Dije, no importa lo ocupada que esté. Necesito grabar tipo hoy para editar ese video y subírselos. Y que no pase tanto tiempo. Porque obviamente estando allá les voy a grabar y así. Pero tengo mis cosas que hacer. Pero no importa, al ratito va a ver si como lo edito rápido. Por eso no sé qué tan largo voy a hacer este video. Voy a enseñar unas compritas que hice ayer o antier para mí. A los morros también. Voy a empacar. Necesito bajar a comprar unos bloqueadores. De los morros ahorita van un ratito con mis suegros. Se van a ir a, bueno, el Gael que cumple años, un primo. A partir el pastelito. Voy a aprovechar que los están los niños para terminar todo. Oigan, puse aquí en la cama unas cositas que compré. Para empezar, me compré esta maleta en Nordstrom Rack. Tenía un certificado, bueno, varios, dos, tres certificados que juntaban una buena lanita. Entonces me fui shopping ahí. Esta maleta, por ejemplo, costaba 150 dólares y me costó 50. Los trajes de baño. Este, por ejemplo, de 80 dólares me costó 40. Este también me costó 40. Es Calvin Klein. Este de 120 me costó 60. Está súper bonito. Esta marca es la de este traje de baño. La verdad, está súper, súper lindo. Porque está como abierto. No es como completo, pero abierto. Compré en Target estos dos lentes y esos sombreros. Me encantaron los colores. Este café me encantó porque no es el típico como beigecito. Un café chocolatoso muy, muy bonito. Y el verde, ¿qué tal? Le acabo de irán de quitar las cosas. A los dos les colgaba como para ajustártelo. Pero dije, no, no tiene caso. No, se lo voy a quitar. Y lo guardé por si acaso. Este como tipo vestidito pareo negro. Me costó como 20 dólares. Es Vince Camuto, buena marca. Y los lentes, oigan, de que en Target. 10, 15 dólares. La verdad es que a veces viajar con niños. Ay, los lentes buenos a veces se pierden, se echan la perra. Entonces dije, me voy a comprar unos ahí. Pijamas me hacían falta. Estas cositas como para poner cosas de, ya saben, para viajar. Porque no vamos a documentar. Llevo maletita. Vamos nada más cuatro noches ahí. Tome, cade. Y estos me encantaron porque, vean, son grande, mediana, chica. Entonces son para viajar justamente. Esto es lo que compré. Déjenme también les muestro unos vestidichos en mi closet. Sí, ya, mamá, no es fuga. Ya me quiero ir de viaje. Está apada la maleta, ¿no? También estaba en grande, pero la verdad no la compré porque, pues, no. No necesitaba la grandota. Aquí voy a meter todas mis cosas. Llevamos cuatro chicas. Carlos lleva una para él, yo para mí. Mía va la suya. Y en otra voy a meter la de los niños. Las cosas de los niños. Vean, también me compré este vestido. Está hermoso. Vamos a tener una sesión de fotos ahí en la playa. Entonces igual y me ponga este. También compré este floreadón. Bien bonito. Este vestido no estaba seguro así de comprarlo, pero ya puesto como que me convenció. Está muy lindo. Este es de los niños, pero estoy también sacando más pantalones, shorts y cosas que voy a llevar. Que ya tenía. Esta blusita la compré también en Orstrom Rack. Ven acá. Todo está súper hermosa. Esta blusita, vean, está bien padre. Es Vince Camuto. Y con unos shorts fajadas. Se ve padre. Este también como para el calorcito. Me gustó. Moría porque ya me llegara. Vean, son las stickers de André para su escuela. Sus lápices. Estos son de Luca. Igual para sus libros. Sus lápices. Las de mía. Ella moría por Olivia Rodrigo. Entonces le hicieron diseñadas justo de Olivia Rodrigo. Estas otras con su nombre. Les voy a dejar el WhatsApp de Carlita. Siempre me hace unas stickers tan padres. Que sí para los termos. Vean. Ay, a mí me encantaron. Aquí les dejo el WhatsApp. Si todavía no han mandado a hacer los stickers. Me llevaron súper rápido. Hace envíos nacionales. Y todo llega súper súper bien. ¿Estás listo para las vacaciones, Luca? Ya me quiero ir a la casa de mi. Ya te quise ir a la casa de Gael. Pensé que ya te querías ir a las vacaciones. Primero a la casa de Gael hoy. Y ya mañana a las vacaciones. ¿Te quieres ir en el avión? ¿Sí? Primero a la casa de la casa de Gael. Bonitos shorts, mía. Estás. Ay, yo en tu video. Estás estrenando. ¿Sí estás grabando? Ah, pensé que estabas grabando. ¿Tu avena? ¿Te quieres llevar tu avena en el carro? Sí, llévatela. Tu papá los va a llevar. Ay, recogí esa cobija, Luca. Hay que recogerlo del piso. No hay que dejar las cosas del piso. La pelota con mi mamá. Ay, es que está bien fuerte. Bien fuerte. Oigan, ¿les había enseñado o no? Que ya nos llegó el cuadro. Seguro lo han de haber visto en algún blog de fondo. Pero ya nos llegó el cuadro. ¿Se acuerdan que hicimos en los cabos? Sí tarda un poquito en llegarnos, pero... Es el cuadro que hicimos todos en familia. Vean. Los quiero familia. ¿Quién puso el de los quiero familia, mía? ¿Tu papá? ¿Tú? Qué bonita letra. Los amo. Por ahí dice unión. Soy tití. Ohana. ¿Dónde dice Ohana? ¿Dónde está la Ohana? Ah, ya lo vi. Vean. Ohana significa familia. Mamá, yo no veo. Ahí. ¿Ya lo viste? ¿Ya? Eso fue antes. Ahí en la dentista. ¿Tiene la misma ruta? Yo estaba... Sí, es que ya le llegó esto al André y no se lo va a quitar. Nunca. Nunca se quita las cosas del soccer. Siempre lo van a ver, mamá, porque te encanta el soccer, ¿verdad? Y con estos zapatos, ve. Pero ahí tiene otro. Mira, ahí, ¿dónde estabas? Desde el dentista. Pero vean que en las vacaciones ya te vas a poner la ropa que te compré. Dice que te compré varias cosas. Shorts. Ahorita les voy a enseñar qué tanto las compré. Hicieron cine aquí estos niños ayer. Se quedó la cookie. Ya se fue. Pero vean. Ay, qué caliente está hoy. Y aquí están las pelis. Bienvenidos al cine mía. Oigan, estoy muriendo de calor. No está corriendo aire. Aquí normalmente en mi casa abro las ventanas de los... Tipo esta, la de mi cuarto. Y corre el aire delicioso. Y hoy está, pero calientísimo. Pero bueno, quiero mostrarles qué tanto les compré a los morros. Mis hijos normalmente yo no los visto igual. O sea, trato. O sea, sí me encanta cuando se ve bien así como cuatitos. Pero en el día a día la realidad es que no pasa. Entonces cuando viajo trato de comprarles cositas. O que lleven mínimo la camisita igual. El chorcito igual. No es como una regla que tengan que mis hijos estar igual. Entonces ahí fui a las tiendas. Entonces sí les trataba de buscar cosas que estuvieran en la misma talla. Entonces ahorita les quiero mostrar qué fue lo que les compré así de cuatitos. Mía ya tenía mucha ropa. Porque justo le había comprado yo una que otra cosita. Y trajes de baño porque le hacían falta antes de este viaje. Entonces ya tenía ella. Vean. En la Oshkosh estaban, por ejemplo, estos trajes de baño que sí son parecidos. Entonces compré dos. O sea, estos y otro para ahorita se los muestro. Y como ya es verano. Están en 5 dólares cada traje. O sea, compré por 24. Como que ya era lo último que les quedaba. Ah, vean. Este es el otro. Qué bonitos estos también. Me encantaron. Entonces llevan este par de trajes. Y aquí tienen más trajes de baño. Los morros. Digo, no son parecidos pero no pasan nada. Ya le agarré uno para Luca, uno para Andrés, ¿saben? Pero ya mínimo llevo dos parecidores. Acá sacamos las chanclitas. Estas son de Luca, algunas de Andrés. O sea, estoy como que armando todavía eso. Me voy a llevar este flotis porque ya saben, Luca no nada. Bueno, no se sabían, pero Luca no nada. Mis otros dos ya supernadan. El Luca ayer se me dio estas chanclas. Le encantaron. Le compré dos pares. Las otras no se las quise poner y medir. Entonces las voy a regresar. Estas le encantaron. Estas se las compré en sala. Dos camisetas iguales. Playeritas iguales. Vean, estas de Nirvana. En la Karenan. Están padrísimas. Y ya. Ah, estas otras. Vean. Y las naranjas que ahorita vieron en mi cuarto. Que les dije, ay, son de los morros. Oigan, en Target vi esta bolsa y me encantó. Se me hizo padrísima. Pero a la mía no le encantó. O sea, como que yo se la compré. Y dije, sí. A la mía dice, ay, qué padre. Me la quedó. Como para que meta cosas. Si va a casa una amiga, ropa, cosas. Y me dice, y esa bolsa le dije, no sé, ¿te gusta? Y me dice, sí. Le dije, mía, te la había traído. Pero no te vi tan convencida. Entonces mejor la regreso. Y me dice, bueno, sí, regresa. No le encantó. Ya estoy metiendo cosas a la maleta. Ahora sí. El Carlos ya medio hizo su maleta. Ya regresó. También ha estado él envuelta. Se enfriega. Yo ya salí y regresé. Me voy a poner ahorita a terminar. Chéquense qué padre caja. Este es para guardar. Por ejemplo, allá ponen los collares. Aperense. Y luego aquí ponen los aretes. Aretes. Y aquí ponen más cosas. Anillos. Más aretes. Está muy, muy cool. Porque yo tenía antes otro. Pero no tenía tantos compartimentos. O sea, no tenía esta. Como que necesitaba eso y lo de allá. Pero no tenía esto para más aretes. Está padre, ¿no? En Target venden esta marca. Y está muy cool. Entonces aquí estoy metiendo. Vean, ya puse los frasquitos. Mi desmaquillante de ojos. El idea. Agua micelar. Jabón. Mi mi perfumito. Mi vitamina C. O sea, llevo cositas. Que si el aceitito todo en mini. Porque pues no vamos a documentar. Me falta todavía meter cosas. O sea, aquí mi maquillaje. Mi crema. Cepillito. Como este espejo que me dio la yella de un viaje que tuvo. O sea, todavía me falta por meter. Pero lo que me gustó de esta bolsa es que aquí puedes meter. Y también puedes meter aquí. Entonces está cool. Todavía me sobraron. Vean. Cosas. Mis vitaminas y todo. Las llevo. ¿Dónde las llevo? Aquí está ideal como para poner pastillero. Pero ahorita que ya estoy tomando pues mi omega, mi magnesio. O sea, como que aquí lo pusiera. Pero la realidad es que no sé si les enseñé. Pero yo ordené este. Este pastillero es el que llevo. Digo, este está vacío. Tengo doble. Vean. Aquí es donde puse mis cosas. Entonces ya me tuve que llevar este. Esto me lo llevo conmigo en mi bolsa. Ya. Oigan, pues yo creo que hasta aquí los voy a dejar. Los quiero mucho. Los veo muy pronto en nuestras vacaciones. Ese sí los prometo que va a ser un vlog largo. Les voy a juntar los días por allá. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí en otro videíto. Disculpen mi facha todo el santo día. Pero estuve a la correlecorre. Ya. Voy ya. Bye. Bye. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.